¡Walter, por favor! ¡Walter! Fue a un compromiso familiar junto a su pareja, pero no pudo regresar a casa. Walter Calderón Jahuana murió producto de seis puñaladas en medio de la calle. Se recibió un reporte del observatorio Hipócrata que había observado una pelea entre dos o tres personas. Se percató de que había un ciudadano que estaba en el piso, llamó y meto en el centro de operaciones, que informó a la unidad más cercana, se aproximó. Los serianos que intervinieron le prestaron los primeros auxilios, tratando de trasladarlo al centro médico más cercano. Y en la ruta, en el trayecto, se encuentran con la unidad de SAMU, que también había sido alertada, quienes constataron ya el fallecimiento del ciudadano. La inseguridad crece en la ciudad de Ayacucho, mientras las autoridades aún no tienen un plan de seguridad ciudadana. No tenemos todavía, no tenemos, pero ya, como te decía, ahorita estamos abocados en este tema de aprobar el plan de seguridad anual. Este domingo último, en horas de la noche, Walter Calderón y su pareja regresaban a casa, cuando tres delincuentes le interceptaron para robarle sus pertenencias. Él se resistió, pero le costó la vida. Al parecer ha sido producto de un intento de asalto, al parecer, porque estos ciudadanos estaban saliendo de una fiesta familiar y en el trayecto han sido asaltados. Lamentablemente han sido acuchillados y ya se constató el fallecimiento. Mucho lamentable. Hasta allí acudieron miembros del serenazgo, pero ya era demasiado tarde. Se supo quien habría apuñalado a Walter Calderón sería un menor de edad, apodado alias Kangri, de 16 años de edad, quien ya tendría antecedentes delincuenciales. Previamente la persona de Cristian Saxada Cargualica, de 18 años, alias Papita, el menor de iniciales MSFP, de 16 años, alias Kangri, y el conocido como alias El Mecánico, interceptan a esta pareja de personas que se desplazaban por dicha arteria. Ese mismo día, la Policía Nacional, tras un seguimiento, pudo identificar a uno de los participantes del crimen, a quien, al promediar las 12 del mediodía, han intervenido en su domicilio. Es Cristian Saxada Carguaricra, de 18 años. Se hacía llamar Papita, y en el momento de los hechos, este sujeto servía de campana, mientras sus compinches cometían el horror. Esta mañana, Cristian Saxada, alias Papita, fue acompañado por los miembros de la Policía Nacional, para realizar la diligencia de reconstrucción de hechos, mostrando cómo habría ocurrido el crimen de Walter Calderón. La Policía Nacional,